Bienvenidos a Fotograma TV. Vamos a comenzar hoy un ciclo de programas que irán acompañando el Festival Internacional de Fotografía Fotograma 2011. Es coproducido por TV Ciudad y el Centro de Fotografía. Ahora estamos en el Museo de las Migraciones y vamos a conversar con Daniel Sosa, organizador del festival, y con la historiadora Alexandra Novo. Bueno, contanos cuál es el origen del festival, cómo es la idea. Sí, dentro del desarrollo del Centro de Fotografía comenzamos a ver que era necesario, tomando experiencias de otros países, dar la posibilidad de generar un festival de fotografía internacional aquí en Uruguay. La intención de generar un encuentro de esta naturaleza tiene varias puntas. Una de ellas es tratar de generar un intercambio y una visibilidad interna de los distintos autores y actores que trabajan sobre la fotografía y que ese intercambio sea enriquecedor para todos. O sea, estamos viendo que por distintas razones, pese a ser un país muy chico, había distintos circuitos o distintos subgrupos o subgéneros de la fotografía que no se tocaban entre sí y la forma que nos parecía adecuada para lograr ese intercambio era crear un encuentro de esta naturaleza. Por otra parte, nos ayudaba también a generar visibilidad en el exterior y poder mostrar lo que se está haciendo en Uruguay, que de otra forma ya es más difícil por las dimensiones de nuestro país y por no tener una tradición de circulación de obra en general, una forma de atraer a otros actores del exterior para mostrarles lo que está haciendo en Uruguay. ¿Cómo es el funcionamiento del fotograma? ¿Quiénes se exponen? ¿Cuáles son los mecanismos para exponer? Lo que hace el centro es una convocatoria a instituciones a participar con exposiciones durante el festival. De esta forma, creamos un abanico de ideas, ideologías, cabezas y también recursos y formas de ver la fotografía. Y cada institución se hace cargo de qué elige y selecciona qué vas a poner en su sala de exposición. Claro, porque el fotograma también organiza las jornadas, ¿no? Las jornadas se organizan todos los años. Este año son las séptimas jornadas. Son jornadas temáticas y lo que tratan de las jornadas es meterle una reflexión a la fotografía con un tema por año. Este año el tema es fotografía política, otro año fue fotografía digital, la conservación fotográfica, los archivos. O sea, distintos temas que nos permiten durante tres días reflexionar con especialistas tanto de Uruguay como del exterior sobre la fotografía. Y ahí generar nuevos conocimientos y nuevas ideas para futuros trabajos. Ahí gran parte de la actividad del Centro General es intentar mezclar tanto los que generan fotografía, los que la investigan, los que la conservan. Contanos sobre la próxima mudanza de ustedes, qué esperan, en dónde se ampliarán sus actividades. Sí, este año es un año muy importante para el centro. Es el momento que finalmente creo que se llega a la locación final. Y bueno, este edificio va a ser la nueva sede del Centro de Fotografía donde va a poder ampliarse, tener más capacidad para archivo, para sala de exposición, para realizar varias actividades que estamos haciendo y multiplicar las actividades que tenemos hasta el día de hoy. Bueno, pero también les va a implicar nuevas actividades como centro. No, se van a multiplicar las actividades, se van a reforzar las actividades que tiene el centro de hoy. La idea es crear una escuela dedicada a la fotografía de forma regional. Estamos trabajando con Fernando Osorio, conservador mexicano, tratando de armar, o sea, armando en realidad, una escuela tanto en conservación, digitalización y documentación, investigación, dedicada a la fotografía, en Uruguay, que va a ayudar a todas las instituciones de la región. El hecho del uso del archivo, la consulta al archivo por el público en general, ¿va a facilitar? ¿Eso lo facilita? Sí, se va a hacer un cambio importante también, porque va a haber más puestos de trabajo, se va a poder discriminar tanto el uso del usuario que viene para buscar una foto rápidamente y el investigador se va a poder ampliar el acceso a la Mediateca de CMDF, que cuenta con más de mil libros especializados en fotografía, y se van a poder también dar acceso a materiales audiovisuales, no solo de acá, sino del mundo vinculados a la fotografía. La idea es que el centro funcione, no solo a nivel montevideano, sino a nivel nacional, que ayude a seguir construyendo la red de fotografía que estamos armando, y que sea, como es hasta ahora el centro, un espacio de intercambio, lo que va a tener una capacidad mucho mayor, porque el volumen de funcionarios y de espacio va a ser mucho mayor también. Hablarnos un poco de la evolución de fotograma en las tres ediciones. Bien, en la primera convocatoria, cuando se planificó el festival, bueno, no sabíamos con certeza qué nivel de convocatoria íbamos a tener, en realidad era un incentivo para empezar a promover más dinamismo en el ámbito de la fotografía, generar instancias de organización, tanto las instituciones como los fotógrafos, y bueno, a principio, ya la primera convocatoria, en el 2007, como decía, fue bastante buena. Tuvimos participación no solo de escuelas, o sea, de fotógrafos independientes, de escuelas de Montevideo, sino también del interior, y también convocamos y recibimos propuestas del exterior, así que tuvimos un panorama bastante amplio. Y así llegamos a Fotograma 11, en realidad con un nivel de convocatoria muy amplio, que cada vez, ya te digo, desde el 2007 hasta ahora fue ampliándose y diversificándose. Y lo que creo que también pasó es que cada vez los fotógrafos y las fotógrafas van animándose a presentarse, capaz que a primer momento se sentían un poco inhibidos, o estaban viendo, bueno, de qué venía el tema con un fotograma, qué tipo de propuestas se podían presentar, o qué trayectoria había que tener para mostrar los trabajos. Y finalmente terminó, o sea, al día de hoy es un festival muy amplio, con propuestas heterogéneas, desde muestras de fotógrafos profesionales, o que están hace tiempo presentando su trabajo, o desarrollándose, hasta fotógrafos amateur, que bueno, es capaz que es la primera vez que presentan sus trabajos. Y también las escuelas, como te decía, se han dinamizado bastante con fotograma. ¡Gracias! 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 Bueno, en este fotograma tenemos un montón de muestras importantes, interesantes, de muestras distintas, que hasta el momento no hemos tenido tal vez la participación de algunos países o de algunos autores, y de colectivos de fotógrafos, también hemos recibido algunas propuestas que van a estar por diferentes instituciones. De muestras a destacar, me gustaría nombrar algunas, si bien son muchas las muestras a tener en cuenta y muchas las muestras que conviene visitar y que es interesante visitar, me gustaría nombrar algunas. Por ejemplo, tenemos de Brasil una muestra de Luis Carlos Felizardo, que es un maestro de la fotografía de Brasil, que va a exponer en el Museo Blanes. Después tenemos a Martín Chambi, fotógrafo peruano, un fotógrafo indígena peruano, que murió en el 73. En el atrio de la Intendencia vamos a tener una muestra, que es una muestra de historia de la fotografía en Uruguay, historia de usos sociales, que abarca las fechas de 1840 a 1930. Después tenemos como de autores una retrospectiva de Diana Mínez, que es la misma muestra que Diana presentó en el Museo Figari, luego de ser homenajeada y una vez que obtuvo el premio Figari. Las muestras inaugurales que va a haber en el subte, esas muestras son diversas, es de fotografía y arte contemporáneo, van a estar un colectivo de diversos artistas y fotógrafos, y también va a estar Manuel Bazón. Y bueno, ahí vas a ver un movimiento muy interesante a ese nivel, fotografía más vinculada con lo que es la investigación artística, la bien instalación, o sea que también es una muestra que conviene tener en cuenta para visitar. El Instituto Escuela de Bellas Artes también va a participar de fotograma, con diferentes intervenciones urbanas sobre todo, diferentes colectivos de estudiantes que van a hacer diferentes acciones en la ciudad. Después tenemos en Marte Centro Cultural, va a haber un grupo de artistas, que se dicen que son artistas que trabajan con fotografía, pero no son fotógrafos. También esta institución va a ser un aporte valioso en ese sentido. Y después tenemos a Magela Ferrero, de la CCE, que Magela presentó su trabajo en la Bienal de Venecia, fue invitada a participar allí este año. Y después tenemos dos muestras de colectivas, una de fotografía contemporánea chilena, y otra de cooperativas sub de Argentina, que es fotoperiodismo. Y ahí tenemos también trabajo por ese lado, por una tradición de fotorreportaje. Así que el panorama es diverso, es heterogéneo, te nombré algunas. Va a haber un montón, en realidad. Va a haber una guía, que va a estar como una herramienta para poder ir, que cada uno vaya marcándose las muestras que más le interesa. Yo señalé algunas que se debería tener en cuenta, pero va a haber muchas más. Ahora estamos en el subte municipal, con las muestras inaugurales de Fotograma 2011. Estaremos conversando con el director artístico del subte, y en este caso también curador de la muestra, Memoria Fotográfica, Santiago Tabela. A continuación, estaremos con Bajo Subillaga, entrevistándola en su lugar de trabajo, que también es participante de esta muestra. Santiago, es la tercera vez que el subte participa en Fotograma, y en las tres oportunidades eras el director artístico, ¿no? Sí, y siempre me pareció una iniciativa muy buena, entre otras cosas porque con lo que participamos en Fotograma, de repente no siempre tenía que ver específicamente con la fotografía de fotografías puestas en una pared, sino que, por ejemplo, cuando participamos con Inclemencia del Tiempo, en una muestra de videos en las cuales había artistas que trabajaban con la fotografía, que habían fotosecuencias, pero básicamente era una muestra de video, y me gustaba esa actitud de hacer un evento que tiene que ver con la fotografía, pero que no está restringido a específicamente la fotografía como la entiende más o menos cualquier persona, que es, ah, bueno, vamos a ver una muestra de fotos, sino que la fotografía pensada también desde un punto de vista teórico y desde el punto de vista de otros abordajes, que es un poco lo que estamos desarrollando en este momento. Memoria Fotográfica es un proyecto que parte de meterse en un archivo y ver qué tipo de conocimientos surgen a partir del arte. Los archivos pueden ser abordados desde muchos puntos de vista, de punto de partida, de repente la persona que lo organiza, la gente que está especializada en lo que son archivos, o de repente, bueno, sobre eso puede surgir la mirada del historiador, la mirada del antropólogo, la mirada del sociólogo o del filósofo, pero la mirada del artista es otra y tiene sus especificidades. Entonces, justamente, me interesó invitar a varios artistas, tanto de acá como de Argentina, a que se metieran, se zambulleran en el archivo y desde esa mirada muchas veces subjetiva que tienen, produjeran obra. Y la idea en la selección de los artistas fue que hubiera como una variedad en el tipo de enfoques, porque tenemos desde artistas que vienen de disciplinas como el dibujo o la pintura, a gente que viene de la fotografía, Majo Subirá, Anínez Mayorano, Magela Ferrero. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Cómo fue el proceso como curador? Que no sos el único en esta muestra, tenés dos invitados más. Yo tenía la idea de desarrollar esa muestra, tenía pensados más o menos los artistas, pero me pareció súper interesante, a raíz de una experiencia en la que me invitó Patricia Jaquim, que es una de las curadoras invitadas en Argentina, que me invitó, en un proceso de curaduría de ella, a que yo participara en un momento, a hacer una reunión con los artistas que estaban trabajando en eso y que yo les hiciera una devolución, así, en paracaídas. Llego y digo, bueno, a mí me parece que esto, así, bien de atrevido. Y también la otra persona que está participando en eso, que es Verónica Cordeiro, en la misma calidad de, digamos, de curadora invitada. No sé si es una curadora invitada o qué, pero me parece un lindo nombre. Me parecía también como que tenía muchos aportes para hacer. Y ese nuevo ámbito, te diría que a mí me favoreció también a poder largar devoluciones que fueran más removedoras, que movieran un poco más el piso de los artistas. Por un lado, lo que yo hago siempre, que es ir siguiendo el trabajo de cada uno, pero hicimos dos instancias, una con Verónica y otra con Patricia, de juntar a todos los artistas, que cada uno planteara en el estado en el que estaba el proyecto, que lo presentara de alguna manera. Y entonces ahí se generaba una dinámica que, aparte, yo siempre fui de la idea de que el intercambio también entre los propios artistas es muy bueno, es muy enriquecedor. En las otras oportunidades de fotograma, ¿también fuiste curador de esta manera, de esta manera tan activa como estás contándonos ahora? No, no, no. En las otras veces como que la participación fue un poco más de oportunidad de encontrar justamente que eran muestras que estaban, que eran súper interesantes, de que estuvieran dentro de la movida de fotograma. Y en la muestra Inclemencias del Tiempo, el curador era Alfons Hu, que es uno de los curadores internacionales que está haciendo cosas en este momento. Santiago, ¿hasta cuándo va esta muestra? Esto va todo hasta el 23 de octubre, junto con otras dos muestras, que son Diario de un Retrato, que es un proyecto de Diego Didar, Martín Herrera y Verónica Cordeiro. Y después hay otra muestra más en nuestra sala XXS, que es la sala más chiquita de Montevideo. Y la muestra de ahí es una muestra acerca de fotografía estenopeica, que es la fotografía esa que se hace con una cajita, que le haces un agujerito. Y que es un proceso muy interesante que hizo Alejandra Marín con gente que está en la cárcel. Y cómo ese proceso en el que se palpa esa cosa. Uno de repente está muy acostumbrado a sacar la foto y ya la baja en la computadora, o la mandabas a revelar. No entendías muy bien cómo era esa cuestión de la cámara. Ahora, cuando llevas esa experiencia a la cajita de cartón, con el pinchazo y el... Ya ahí como que empezás a tomar contacto con una realidad de que ves todo el proceso, cómo finalmente sale a luz esa imagen que vos de alguna manera elegiste. Majo, vos estás en la muestra Memoria Fotográfica, ¿no? ¿Cómo participás de esa muestra? Es una muestra colectiva. Bueno, a mí me invitó Santiago cuando yo me acerqué a él mostrándole otros trabajos que también tenían que ver con la ciudad de Montevideo y las paredes y los rastros de paredes. Y a mí me preguntó si alguna vez había trabajado con archivos fotográficos. Dije que no. Y me invitó. Y me pareció muy interesante el hecho de que, de que nada, en realidad éramos, bueno, Majela, que es fotógrafa también, yo, Ana Inés y el resto son como artistas de otro ámbito, ¿no? Eso me parece que está re bueno y que es importante que como que se genere ese vínculo, ¿no? Esa propuesta dentro de fotograma también, ¿no? Como que el ámbito fotográfico siempre es un poquito cerrado y distinto al del artista plástico. Entonces, estuvo re bueno. Incluso las instancias de curadoría compartida, ¿no? Con Verónica Cordeiro y Patricia Jaquim, que cada uno compartió el proyecto que tenía y eso. Estuvo re interesante, así. Es un poco difícil, ¿no? Hablar de fotos sin ver las fotos, pero a mí me gusta trabajar por series. Y en el archivo, que es como un archivo de una impronta muy oficial, ¿viste? No hay casi nada. No hay fotografía de autor, ¿no? Es como difícil conectarse con una parte, es un poco duro el archivo en ese sentido. Pero yo encontré una serie que me fascinó, que es de un carro trasplantador de 1917 que se está llevando un árbol de un lado a otro de la ciudad, ¿no? Se está llevando un árbol de una vereda y lo pusieron en el prado. Son tres fotitos, me encantaron, pero no sabía qué hacer con ellas. Y a su vez había visto otras cosas, como otros síntomas del archivo, síntomas de la ciudad que me interesaron. Que es como esa movilidad, por ejemplo, me llamó la atención la foto del... Entonces, voy a trabajar con tres series. Una es la del árbol trasplantado, otra es de la cárcel de Punta Carretas. Y otra es una serie que hay juegos de niños, que están también vinculadas al agua, que me hace pensar en lo trasatlántico, esas culturas absorbidas. Y también costumbres que, bueno, que se fueron como mudando. Es decir, juegos de niños que, ta, o que en los lugares ya no están más, o que se transformaron y ya no se juega así. ¿Es la primera vez que participás de una... de un llamado así, este, con un curador dirigido a un determinado trabajo, como es ahora, todos ustedes tienen que trabajar? ¿La primera vez que trabajás de esa manera? No quiero ser injusta ni olvidarme, pero creo que sí. Este, creo que sí, sí. Sí, en general, está. Mi experiencia con, este, como con el mundo fotográfico es mucho más individual. Es un proceso mucho más individual. El fotógrafo siempre está como, no sé, más solo desde todo, ¿no? Desde las tomas hasta como las procesas, o sea... ¿Estás contenta con esa experiencia? ¿Te gustó? Sí, está bueno. Me parece re interesante. Y aparte, eso, me parece que el archivo, este, del centro, está buenísimo y está como muy bueno poder abordarlo desde un lado más poético, ¿no? No simplemente histórico. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!